Ya sé lo que me dirás Toca una vez más No, 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 no lo pienso, negra Voy a saltar de nuevo y luego a sangrar Cuando te tengo tan cerca Tan claro y nítido como una puerta Que si llego a cruzar Sé bien que no hay forma de regresar Estoy feliz de ser parte de este proyecto de Tiraputu Y les invito a todos al gran lanzamiento del 18 No se lo pierdan, hay muchas sorpresas Y el tema tóxico vale la pena, es buenísimo ¡Ay me encanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!